En este video vamos a ver un truco para averiguar cuáles son los correos que más ocupan en nuestra bandeja. Es un método de búsqueda, no hace falta que sea solamente la bandeja de recibida, también podemos ir a spam. El truco es escribir si hice, mal dicho, dos puntos y ahora el tamaño megabyte. Vamos a poner 10 megabytes, pulsamos enter y en mi caso tengo cero. Voy a la bandeja de recibidos a ver si ahí tengo más o alguno. Aquí sí. Bueno, en resumen, esto quiere decir que busca correos de más de 10 megabytes. Es así de sencillo. También tenemos la opción de buscar por kilobytes. Vamos a poner 101, por ejemplo, kilobytes. enter y aquí tengo los correos de más de 101 kilobytes. Nada más. Esto no da más de sí. Muchísimas gracias por la visita. Un saludo y que tengan un buen día. Chao.